Así que prepárense para el mejor show, así que prepárense para el mejor show, libra por libra, vamos a rumbear, vamos a pasarla bien, vamos a bailar y vamos a celebrar tremendas navidades, Dios los bendiga, los amo muchísimo y gracias por ese hermoso regalo que me dan. Gracias por ver el video. 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 Con calma. Te puedo decir que el chamaquito que empezó desde donde el grano hasta el sol de hoy es el chamaquito que vive en mí, de verdad que sigue sumamente emocionado con las noticias que sigue recibiendo. Así que nos vamos a transportar desde donde el grano hasta el sol de hoy es el calma, el nuevo sencillo que viene por ahí. Así que prepárense para el mejor show, libra con libra, vamos a romper, vamos a salir bien, vamos a bailar y vamos a celebrar tremendas navidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.